¡Qué bendición tenerla dicha de empezar un nuevo día con un corazón lleno de fe y esperanza! Te pido que en este día Tú ilumines cada paso que tomamos. Te pido que Tu mano nos lleve donde Tú quieres que uno camine. Te pido que quiero que me dirijas por senderos de amor, bienestar y prosperidad. Hoy es un maravilloso día que sin duda estará lleno de oportunidades que vienen de la mano de mi Padre. Hoy me levanto con valentía y gratitud. Pues mientras que goce de la dicha de un corazón que late y la gracia divina de Tu presencia en mi vida, para mí todo será posible porque Tú me das esa fortaleza con toda mi fe puesta en Ti. Teniendo la confianza que Tú escuchas mis oraciones, te pido que me acompañes todos los días de mi vida, donde yo me encuentre, y también acompañes a mi familia en cada paso que ellos tomarán este día. Sé nuestro guía, sé nuestro guía, sé nuestra compañía, que en lo que yo haga esté siempre presente Tu mano y que en todo momento seas Tú bendiciéndome. Si por alguna razón las tormentas de la vida vienen y me visitan, Recuérdame Padre que las pruebas jamás son más grandes que el Dios quien nosotros servimos, quien el Dios que siempre nos protege. Ayúdame a siempre recordar que el sol siempre volverá a brillar entre las nubes, que para mi Dios no hay problemas que sean muy grandes para Él. Padre Todopoderoso, dame protección, dame ojos de fe, dame propósito, dame la fortaleza y la energía para caminar bajo Tu mano el día de hoy. permíteme sentir Tu presencia, tu calor, tu abrazo. Haz que a cada momento recuerde que todo lo que tenemos es por Tu gracia y es Tu amor que nos sostiene. Haz que mis caminos siempre estén ante Ti. Te pido que ninguna palabra corrompida salga de mí. Ayúdame a amar a otros como Tú me has amado, mi Padre. Bendice este día. Lo entrego en Tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.